Pero vamos a ir en Salmo 14, y dice el versículo 1, dice, Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tendrán conocimiento todos los obradores de iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ahí temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. El consejo del pobre habéis escarnecido, pero Jehová es su refugio. Oh, que de Sion viniese la salvación de Israel, cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y vamos a construir un poco sobre el sermón que predicó el hermano René, y esto es lo opuesto, o sea, el hermano René nos dijo, vamos en el camino rígido, y yo estoy en el opuesto, vamos a hablar de los necios. Pero realmente lo que vamos a hablar hoy, y este sermón es específicamente para nosotros aquí en esta iglesia, es el título de mi sermón es Lo que necesita Cuba. Yo sé que Giselle y tú están batallando bastante porque tienen a su hijo allá. Ahorita en las noticias Cuba está al frente de todas las noticias. Hay demostraciones, hay rebeldías, se están rebelando contra el gobierno corrupto que existe de más de 60 años. Pero el sermón este no es para desanimarlos, pero es para darles ánimo, no más a ustedes, pero también a los que nos escuchan de Cuba, de que hay algo específico que la Biblia dice que todos necesitamos. Porque el problema más grande no es de que, vamos a decir que realmente Cuba gane su independencia, que yo no estoy en contra de eso, de hecho yo quisiera que tuviera libertad, como los países democráticos deberían de tener libertad. Pero eventualmente es un ciclo que va a empezar otra vez. Vamos a empezar el reloj otra vez, y eventualmente Cuba, como los Estados Unidos, como Haití, como México, como todos los países, tiene épocas de libertad y luego tiene épocas de opresión. A veces es más largo, a veces es más corto, a veces nos toca vivirlo, a veces no nos toca vivirlo. Entonces, y no estoy en contra de ser patriota, de hecho yo tengo, gracias a Dios, tengo mucho respeto, o le doy gracias a Dios de crecer mexicano, mi cultura, o sea, hay ciertas cosas que me definen como mexicano, pero al final del día somos todos cristianos. O sea, y por ejemplo, hay cosas en mi cultura a las cuales no quiero adquirir. O sea, por ejemplo, los aztecas y los mayas, no es algo que yo tengo orgullo azteca o orgullo maya, eran individuos corruptos, asesinos, que adoraban a dioses ajenos, idólatras, adoradores del diablo y no de Dios, odiadores de Dios. Entonces, para mí eso no es algo, una historia bonita de México, pero mucha gente quiere alabar esas cosas, y también así como en Cuba y en otros países uno dice, yo soy orgulloso de ser tal cosa, pero el problema también es que mucha gente está peleando por una idea. Realmente es lo que estamos platicando ahorita, ¿verdad? Es la idea de libertad, ¿verdad? De tener la habilidad de poder ser un individuo más libre y tener las oportunidades que existen en otros países. Y uno hasta está dispuesto a morir por esas ideas. El problema es que si uno muere en las ideas del mundo sin Cristo, ¿a dónde va a terminar? Al infierno. O sea, no importa cuántas revoluciones existan en Cuba, comunistas o no comunistas, si uno muere sin Cristo, murió en vano. A lo mejor libró a un país por 5, 10, 20, 100 años, un milenio, pero esa persona murió en vano, porque al final del día todo va a terminar. Y lo que estamos viendo aquí es de que el problema que tiene Cuba es de que no tiene a Dios. O sea, no me importa tanto la historia de Cuba, mucha gente sabe la historia y obviamente va a haber diferentes cosas, pero lo que quiero cubrir aquí, hice una investigación breve, muy breve, o sea, no, nada, entonces no me vayas a después regañar a Giselle porque a lo mejor no tengo mi historia correcta, pero Cuba, o sea, tiene su historia más reciente, o sea, más documentada desde cuando llegó Christopher Columbus a Cuba y también a Haití en 1492, ¿verdad? Pero tiene una historia muy oprimida, tiene una historia muy agresiva, o sea, mucha corrupción, mucha guerra. Tuvo un tiempo en los 50, 60, donde tuvo, o sea, economía y libertad. De hecho, era un país, una destinación popular para las vacaciones y todo, pero luego obviamente conocemos que Fidel Castro, igual que Che Guevara y Raúl Castro, también con los movimientos comunistas de ese tiempo, como Stalin y Mussolini, aunque los tiempos, o sea, empezó en los 30 y acabó como en los 60, vemos un movimiento grande por todo el mundo comunista, ¿verdad? Pero lo que más me resaltó de todo esto, porque no voy a, tendríamos que hacer un historial muy largo, es que aquí dice, y esto, y lo más interesante también es de que cuando hice el estudio, lo hice en Wikipedia, obviamente no es un, no es una fuente de información extremadamente, de mucha integridad, pero tiene, tiene su uso, pero en inglés te da una historia bien larga de Cuba, y luego cuando lo traté de traducir a español, ¿verdad? Si uno va a Wikipedia te das los diferentes lenguajes, no, no me dejaba, no tenía, no tenía información. Decía, los autores de esta Wikipedia en español no están de acuerdo con lo que se escribió en inglés, con la historia, en otras palabras, no les gustó que la historia de Cuba estuviera escrita en otro país, porque ese es el comunismo, ¿verdad? Controla la información, es una mentira, es un, es un sistema corrupto, pero lo que más resalta de todo ese tiempo, todo este tiempo que Cuba ha vivido es, dice, Cuba oficialmente se promovía como un país ateo, desde 1962 a 1992, aunque la mayoría tiene un, o sea, su historia es católica, hubo un tiempo donde Fidel Castro y el país se reconocía o se identificaba ateo, y es lo que vemos aquí en la palabra de Dios, dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, se corrompieron, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. El problema es de que no hay nadie que va a hacer bien. No importa si sale un partido político libertad, o sea, que quiere libertar a la gente y que promete todo, eso es lo que prometió este Fidel Castro. O sea, esas fueron las promesas antes de que los oprimiera, o sea, esas mismas promesas de siempre, es lo que siempre promete el mundo corrupto. Y el problema más grande es de que Cuba es una nación necia. No estoy hablando de los individuos que viven ahí, pero la nación en sí tiene una cultura necia. O sea, cuando un país dice que es ateo, ¿qué es lo que está promoviendo en sus escuelas? ¿Qué es lo que está promoviendo en sus hogares, en sus familias? El odio a Dios. Ahora, yo sé que no es cierto que todos los cubanos odian a Dios, pero yo estoy hablando de la nación, no de los individuos. Las naciones son juzgadas basado en su liderazgo, independiente de los rasgos y el remanente de cristianos que estén en ese país. Dios va a proteger a esos cristianos que están en ese país, pero no va a dejar de castigar y juzgar a esa nación. Y es lo que está ocurriendo ahorita. El Salmo 53, uno dice, Se escucha similar, es casi el mismo capítulo. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y es lo que sabemos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y estén destituidos de la gloria de Dios. Dice, No tienen conocimiento todos esos que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, a Dios no han invocado. Sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que acampó contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, quien diese que la salvación de Israel viniese desde Sion, cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vemos de que Dios desecha a las naciones. O sea, así como esta nación, por ejemplo, estoy también hablando, y este también es un mensaje para este país. Porque una de las cosas que los inmigrantes saben muy bien es de que se vienen a este país para el sueño americano, pero inmediatamente al poner pie en esta tierra se dan cuenta de que tienen muchas pistas de los países de donde vienen. A lo mejor no es tan claro como ir a Cuba, pero no importa. O sea, el comunismo está aclarando su ideología, su idea, sus maneras de pensar aquí en este país también. O sea, nosotros tenemos que, y no vamos a luchar contra esa corriente. ¿Qué nos dice la Biblia? Eventualmente todo el mundo va a ser comunista. O sea, un sistema mundial, un gobierno mundial es un gobierno comunista, porque Dios no estableció ese tipo de gobierno. El gobierno que Dios estableció es el que estaba predicando el hermano René. Es un gobierno donde adoramos a Dios y su gloria se ve en nosotros. Hechos 17, 22 dice, Entonces Pablo, puesto en pie en medio del arepago, dijo, Varones, atiéndense en todo veo que sois muy supersticiosos. ¿Por qué estoy predicando estos versículos? Porque nada más existen los ateos en Cuba, también existen otras religiones. Religiones como, y también en Haití, o sea, el voodoo, o sea, religiones de la magia negra. Pero luego también tienes católicos y otros tipos de religiones. ¿Y qué dice aquí? Cuando entró Pablo a este lugar dice, Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues él a todos da vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho a todo el lineaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y él les ha prefijado el orden de los tiempos y los terminó de su habitación. O sea, ¿qué nos dice Dios? Que todos somos hechos de la misma carne, de la misma sangre. Entonces a mí no me importa si uno dice que es cubano o mexicano o americano. Yo lo que quiero dejarle hoy es, lo que necesita Cuba hoy es una nación cristiana, hermanos y hermanas en Cristo. Si están escuchando mi voz hoy, deberían de preocuparse más por el alma de su prójimo que por la libertad de una nación. No estoy en contra de la libertad y de hecho si llega a existir la libertad en Cuba, amén. Porque entonces tendríamos entrada libre para poder ir a predicar la palabra de Dios sin temer que nos van a rechazar los gobiernos. Porque yo estoy casi seguro que sería un lugar receptivo que quisiera escuchar la palabra de Dios. Pero los gobiernos no dejan. De hecho yo sé que no lo publican, pero yo sé que uno si entra a Cuba y es extranjero, siempre lo están monitoreando, te están checando, no quieren que esa información salga. Es muy parecido a Corea del Norte. A lo mejor no tan estricto, pero así son los países comunistas. Pero ¿qué pasa? Es que es al Dios no conocido, o sea, no conocen a Dios. O sea, hay que entender que Cuba es una nación necia y por eso está batallando con lo que está batallando hoy. Ahora, hay cosas buenas de lo que está ocurriendo y quisiera ver una libertad, pero la realidad es no sé realmente lo que va a pasar y no controlamos eso. Los Estados Unidos literalmente no está detrás de esa libertad. Ellos quieren que siga Cuba como en un estado de comunismo. Además por si no les quedaba claro. Yo sé que mucha gente dice que a lo mejor somos la luz en una montaña, pero no es cierto, no es así. No de los gobiernos, de los individuos. La segunda cosa es Dios juzga a las naciones. Ya lo cubrimos un poco, pero en Apocalipsis 19, 11 dice Y vi en el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero y en justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el Verbo de Dios y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa al largar del vino del furor y de la ira de Dios todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando de Jesucristo. Pero nada más vemos que él juzga en el fin del tiempo y es una agresión muy violenta donde está derramando sangre, nada más la sangre de él, porque él ya derramó su sangre, pero derrama la sangre de los que atacaron a los cristianos, a los santos, pero hoy en día está juzgando. Haití, Cuba, los países que están en el sur, África del Sur, porque también África del Sur está teniendo muchos problemas, son países que por mucho tiempo han rechazado a Dios. Ahora no quiere decir que no existen cosas buenas, o sea, ustedes están aquí, creen en Dios, o sea, no estoy hablando de los individuos, estoy hablando de la nación. Pero lo que, y este es todo el punto, como les dije, no es un sermón muy largo, pero es un sermón importante, lo que Cuba necesita es libertad en Cristo. O sea, si realmente vamos a liberar a una nación, hay que liberarla en el espíritu, como hablaste tú, ¿verdad? Tenemos lo físico y lo espiritual, y yo prefiero liberar a una nación espiritual que físicamente, porque Dios nos protege, como dijiste, ¿no? Entonces, a lo mejor la protección de Dios es la muerte para vivir en el espíritu por toda la eternidad. Yo sé que tienen a su hijo allá. Una de las cosas que hay que asegurar es de que su hijo y sus familias, si me están escuchando, crean en Cristo. Realmente crean en Cristo para que si algo ocurre mañana, tengan la certeza de que si mueren por su país, no importa, porque van a tener la eternidad para siempre. Porque como dijiste tú, nada nos es prometido mañana. No sabemos qué plan tiene Dios. Yo sé que es un sermón difícil porque yo no quiero decir que a lo mejor nunca van a su hijo otra vez, pero es la realidad. Tienen que estar preparados para lo que puede ocurrir. Tienen que estar en Cristo y saber que si eso ocurre, ustedes van a ver a su hijo en Cristo. Porque yo no les puedo, no quiero, yo prefiero predicar algo duro y real en amor a darles una esperanza falsa. A los cubanos que están escuchando, tienen que tener su certeza en Cristo. Porque es algo serio, esto es de vida y muerte y vida y muerte eterna. Lo que Cuba necesita es a Cristo. En Juan 8, 31 dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdadera palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieren ustedes libertad emocional, libertad física? Hay que tener lo que dijiste tú, la palabra de Dios. La palabra, la verdad os hará libres. Les respondieron, si miente de Abraham somos y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. sé que soy simiente de Abraham más procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi padre y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro padre. Inmediatamente les dice que el padre de ellos es el diablo. O sea, el diablo es el que maneja, es el príncipe de este mundo. Pero nosotros tenemos que tener nuestra fe en Cristo. y no nada más nosotros, es nuestro deber dejarle esa libertad a nuestra familia. Como tú dijiste, si creéis, serás salvo tú y tu casa. ¿Sí o no? Y no es que tu casa se va a salvar automáticamente, pero ¿qué es lo que va a pasar? Dejas ese ejemplo, ¿verdad? Y instruyes a tu familia en Cristo. Romanos 6.15 dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Mas a Dios, gracias, que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como presentasteis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. O sea, nuestro deber predicar la palabra de Dios. Porque cuando erais esclavos del pecado, libres erais de la justicia. ¿Qué fruto tenéis entonces en aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese don es gratis, o sea, el comunismo te da todo gratis, pero todo lo que le conviene a ellos, ¿verdad? O sea, uno vive en Cuba y no tiene ni carne, pero todo te dan, todo. Tienes doctores gratis, medicina gratis, transportación gratis, educación gratis, nunca dije que era buena, pero es gratis, ¿verdad? Pero así es como te lava el coco el diablo. Hace unos días chequeé mi cuenta de banco y habían 600 dólares ahí del gobierno por mis hijos, por el estímulo, por la pandemia, gratis. Nomás me están dando las boronas del pan para que no luchemos contra la verdad. Yo quiero ser esclavo, no quiero ser esclavo al pecado, sino a la justicia. Porque, ¿qué es lo que hacen con eso? Si te dan todo gratis, te pueden entonces cobrar, porque no es gratis, te lo cobran con silencio. ¿Qué es lo que pasa en los países como Cuba y Haití, verdad? O sea, mientras yo te dé todo esto, tú no puedes estar en oposición a lo que estoy diciendo. Es como aquí en los Estados Unidos el IRS siempre digo, o sea, si tú mandas tus impuestos incorrectamente, o sea, puedes hasta ir hasta la cárcel. Pero si el IRS hace un error contra ti, te hablan y te dicen hicimos un error, lo corrigen y ya. No hay consecuencia. O sea, ese es el comunismo, pero con Cristo tenemos vida eterna. Lo que necesita Cuba hoy es Cristo. Y no estoy hablando de un Cristo como las iglesias que les gusta hablar que Cristo, no, estoy hablando de la vida eterna. Y la vida eterna a veces viene con la pérdida de la vida temporal. Es la realidad. O sea, la Biblia dice que si vivimos piadosamente en Cristo Jesús, sufriremos persecución. dice en 1 Timoteo 3.12 y con esto ya empezamos a terminar, como les dije es un sermón corto, en 1 Timoteo, digo 2 Timoteo, perdón, 2 Timoteo 3.12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, si van a luchar las familias de ustedes en Cuba y en Haití que luchen por Cristo como quieras una lucha y si van a padecer mejor que sean patriotas de la eternidad y no de una de una bandera que no les va a dar nada. ¿Verdad? Y en conclusión terminamos con esto, o sea, todo es basado en la salvación. Este es un sermón de salvación. O sea, el punto más importante es que hoy cuando tengan oportunidad hablen con sus familias y denles el evangelio. Ahora, si ellos lo rechazan no se preocupen, o sea, el deber de ustedes es hacer la voluntad de Dios. No esforzarlos como los católicos y los españoles y los gringos y los franceses y los británicos que son todos los países que han entrado a estos países quieren nada más forzar su su manera de vivir, ¿verdad? Y luego el comunismo, nada más forzar y forzar y forzar. No, nada más denles la oportunidad. Dice Juan 3, 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel en quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo Unigénito para que todo aquel en quien él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Si vemos el tema aquí, o sea, el tópico, o sea, el patrón, hay que creer y esa palabra creer no es que yo creo que existes, René, yo te veo aquí, pero es confiar en Cristo. Dejen de confiar en los Estados Unidos o en el dinero de los países o en una revolución, confíen en Cristo. Ahora, no estoy diciendo que no luchen por la libertad, pero hay que poner las prioridades. Cristo primero y luego lo demás. Yo estoy dispuesto a defender a mi familia hasta la muerte, pero eso no quiere decir que no primero voy a defenderlos en lo espiritual. Prefiero darles de comer espíritu que darles de comer lo temporal. O sea, si aquí me pongo y predico un sermón de revolución y de libertad y de repente hacemos un movimiento y no sé, a lo mejor Dios dice, o sea, yo tengo la voz para mover a naciones y a mundos y se libran y hay una guerra civil y tuman al comunismo y al Castro y a todos los corruptos que están allí y de repente Cuba es libre y uno muere sin Cristo, todo es en vano. Lo más triste de los países y las naciones es que han existido soldados y soldados y soldados y revolucionarios que murieron en nombre de su país para terminar en el infierno por toda la eternidad. Tú dijiste que somos soldados porque la Biblia dice que somos soldados pero hay que luchar contra la guerra espiritual. Esa es la única guerra que vale la pena. Juan 10, 27 con esto termino porque si hacemos eso Dios va a proteger a esos individuos y yo realmente creo que Dios los protege yo realmente creo que Dios no nada más va a tener cosas buenas para sus familias y que Brian va a acabar aquí en unos años o en unos meses no sé cuándo yo realmente creo eso pero hay que estar preparados en la realidad porque Dios dice aquí en Juan 10, 27 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio mayor que todos es y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre yo y mi padre uno somos si ustedes liberan a sus familias espiritualmente con la palabra de Dios nadie las puede arrebatar de la mano de Dios no importa pase lo que pase siempre van a estar protegidos tú usaste esa es la analogía de la mosca verdad en una cena yo uso la analogía de una mosca en mi mano yo no sé si alguna vez han pescado una mosca en su mano tú verdad tú la pescas y que es lo que sientes el cosquilleo de la mosca moviéndose en tu mano pero la mosca nunca se puede librar tú eres más fuerte que la mosca y a veces así es como vivimos no a veces de hecho así es como nosotros vivimos nuestra vida en la mano de Dios seguimos pecando seguimos enojados seguimos en depresión seguimos con falta de fe no ejercitamos la Biblia no ejercitamos nuestra fe pero no nos podemos salir hasta que Dios abra su mano y nunca la va a abrir entonces estamos protegidos para siempre entonces mi mensaje para los cubanos es busquen a Cristo crean en Cristo tengan vida eterna y pase lo que pase siempre van a estar protegidos en la mano de Dios pero como tú dijiste es verdad hay que ejercitarlo o sea hay que ponerlo en práctica en nuestras vidas este no es un sermón fácil es un sermón difícil porque pensar que dejamos todo en la voluntad de Dios es algo sumamente difícil pensar de que pase lo que pase yo digo Dios pase lo que pase yo estoy dispuesto a aceptarlo que una que se que de repente haya una guerra civil o peor ¿verdad? es difícil no estoy pero no lo estoy aquí para ponerlo nervioso y para estresarlos para que tengan fe porque así es la vida y acuérdense más que nada que Dios dice que es una aflicción leve en comparación a la gloria que vamos a esperar primera con esto cierro en segunda de Corintios 4 el versículo 8 dice en versículo 6 dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo porque tenemos este tesoro en vaso de barro nuestro cuerpo ¿verdad? para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo pero no angustiados en apuros pero no desesperados perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos llevando siempre por todas partes en el cuerpo la muerte del Señor Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal de manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual también hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo que él que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros porque todas las cosas son hechas por amor a vosotros para que la abundante gracia mediante la acción de gracias de muchos redunde para la gloria de Dios por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se ve se va desgastando el interior no obstante se renueva día en día porque nuestra leve aflicción la cual es momentánea produce nosotros una inmensurable y eterno peso de gloria no mirando nosotros a las cosas que se ven sino a las cosas que no se ven porque las cosas que no se ven son temporales las cosas que se ven son temporales más las que no se ven son eternas o sea ustedes no ven a su familia no ven a sus hijos pero si les le dejan el espíritu eso es eterno porque si lo ven a sus familias hoy sabes que ustedes lo saben Gracie va a cumplir ya que cuatro años cuarenta cincuenta años si bien nos va vamos a ver a nuestros hijos y luego es temporal pero lo eternal es lo que dura vamos a orar padre nuestro que estás en los cielos gracias por el día de hoy gracias por esta palabra de Dios tan importante padre te pido que hoy tengas tú un remanente en Cuba que predique tu palabra que tenga un corazón por las almas de los hombres y las mujeres que viven en Cuba los niños como quisiéramos que todos tuvieran la libertad que tenemos aquí en este país y que pudieran tener las oportunidades la solvencia económica el material pero al final del día todo eso se va a quemar padre pero lo que nosotros podemos dejarle a nuestras familias a nuestros conocidos a los a los que no conocemos los extranjeros es la palabra de Dios es el evangelio de Dios te pido que hoy en día las familias de René y de Giselle y de todos los cubanos que están escuchando crean en Cristo y realmente tengan esa vida y certeza de que al morir su cuerpo muere pero su espíritu va al cielo inmediatamente para siempre que es completamente gratis que no tiene nada que ver con nuestros hechos que no tiene nada que ver con qué tan buenos o malos somos sino totalmente confiamos en la sangre derrimida de tu hijo Jesús en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo amén de Jesucristo